Tuviste más oportunidades de marcar en Seattle, ¿te sientes más y más cómodo en el ataque? ¿Tuviste más oportunidades de marcar en Seattle? ¿Te estás sintiendo más cómodo en el ataque y estás contento de volver a casa? Sí, 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 contento, contento de que el grupo me aceptó excelente, de la mejor manera y bueno, eso hace que uno en la cancha se vaya sintiendo cada vez más cómodo, estoy conociendo cada vez más a mis compañeros, estoy encontrando cada vez más el lugar dentro de la cancha, así que bueno, se crearon las situaciones, una no llegué a definir bien, la otra pasó rozando el palo, creo que nos merecíamos por lo menos traer un empate, no nos merecíamos perder, pero bueno, así el fútbol se dio ese resultado, tenemos que dejarlo atrás y trabajar y pensar para el partido que se viene, que es acá en casa y tenemos que regalarle un triunfo a nuestra gente. Sí, estoy muy contento, el grupo me aceptó directamente y eso realmente ayuda en el campo también, más y más encuentro mi lugar en el campo y cómo colaborar con mis compañeros. En Seattle, I had a chance to finish that didn't come off right, I had another one that skimmed the post that was really close, so we're looking forward to coming home and giving that joy to our fans when hopefully we win our match here. You guys are going to be missing some starting players, how does that change the dynamic in preparing for Kansas City? Unos titulares no van a poder jugar en el partido contra Kansas City, cómo va a cambiar la dinámica en el equipo con eso? Y más allá de que bueno, de que algunos sean titulares y otros suplentes, son todos grandes jugadores, por algo están donde están, tenemos un plantel amplio donde todos pueden jugar, todos pueden cumplir una función porque son excelentes jugadores, así que bueno, tenemos tiempo para preparar el partido, tenemos tiempo para ubicarnos en la cancha, para conectarnos, así que nada, hay que trabajar y le toque jugar a quien le toque, sé que va a dar lo mejor y se va a lograr un buen partido. No entiendo si es que son starters o bench players, realmente, son grandes jugadores del equipo y podemos ejecutar efectivamente. Tenemos tiempo para preparar para este match, tenemos tiempo para discutir nuestro roles y no importa quién juega, lo que tenemos que hacer es dar nuestro todo y, como equipo, tomar en la ciudad. Sé que no has estado aquí durante tanto, pero ¿qué te atribuyes a la pelea de la pelea? Sé que no has estado aquí mucho tiempo, pero ¿a qué atribuyes las dificultades de marcar goles del equipo? No, no, son más que todo, nos falta un poquito de suerte en el tiro final porque las situaciones se crean y si no es por mérito del arquero, es por un error nuestro que se va ahí nomás del arco, nos está faltando como esa suerte de que entre la pelota, hay que seguir por este camino, las situaciones se están creando y bueno, seguramente en algún momento cuando entre una empezarán a entrar todas y cambiará la suerte. No, en all honesty, I think what's missing is a bit of luck. If it's not to the keeper's merit, sometimes it's a little bit of luck on the final shot that we've been missing. We just got to keep working. We're creating goal scoring situations, we're creating our opportunities, and I think once the luck comes on our side, they'll start all going in a lot more. Playing out on the left alongside Adi, rather than as the lone striker, was a different look than we've seen from you starting games. How did you feel playing out wide there? Juguando en la banda izquierda, al lado de Adi, es algo diferente de lo que te hemos visto jugando normalmente en punta. ¿Cómo te sintiste en la banda izquierda jugando de ese lado? Bien, bueno, son decisiones que toma el técnico. Uno tiene que adaptarse a lo que pide el técnico y a lo que necesita el equipo. En Argentina lo hice por cualquiera de las tres posiciones adelante. Jugué en el centro, o tanto por derecho o por izquierda. No tengo problema en hacerlo y trato de donde me toque jugar, aportar lo mejor de mí y darle lo mejor al equipo. Estas son realmente decisiones técnicas que hicieron por el entrenador. En Argentina he jugado en todas las tres posiciones, la izquierda, la izquierda y la izquierda, y la izquierda. Y yo intento llevar mi mejor al equipo, no importa en qué posición yo jugo, me siento confortable en el frente. Gracias. Gracias Lucas.